Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja la chacalea Yo se lo pido y yo me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja la chacalea Yo se lo pido y yo me lo entrega y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami, pónmelo cerquita, uh, quiero darte a ti todita Uh, se hace cae y me incita, traigo el perreo que necesita Pónmelo cerquita, pita se bajó, pónmelo cerquita, pita se bajó, pita se bajó, pónmelo cerquita Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja la chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja la chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Ey, pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja la chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja la chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Ey, homen no se pita, se bajó 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 ¡Suscríbete al canal!